Se ha caído el puente, el puente se ha desplomado. No sé si hay un tema de semática o un tema de diferenciación en el lenguaje de los ingenieros y los arquitectos y por eso hemos invitado el día de hoy al arquitecto Arturo Yer, tecano del Colegio de Arquitectos, a ver si nos explica bien. Primero no hay la diferencia, pero en otro lugar vamos a hablar del tema concreto de lo que significa este puente de soledad, de lo que puede haber ocurrido en las últimas horas para que origine su caída o su desplome. ¿Cómo está arquitecto? Qué gusto saludarle. Buenas tardes. Buenas tardes Manuel. Gracias. Un gusto tenerle hasta ahora. ¿Usted tiene la diferencia? Usted me puede preguntar, usted es técnico, yo soy periodista, bueno, ignorante en el tema. ¿Hay una diferencia entre que se caiga y que se desplome el puente? Bueno, ahí hay verdades a medias, pero lo que es verdad es que el puente está inútil en este momento, no se puede utilizar, porque si bien es verdad no hay un desplome total en el sentido de que el puente se habría caído, pero sí hay una falla que nace del diseño de su construcción. Ya, ok, pero digamos, si usted habla con otro arquitecto, o entre dos ingenieros, o dos arquitectos, o un ingeniero y un arquitecto que finalmente tienen el mismo lenguaje, en lo que corresponde a infraestructura, y le dicen, oiga, oiga, señor Iep, pues acaso el puente no se ha caído, el puente se ha desplomado. ¿Usted lo entiende? No. ¿Veis la diferencia? Es que no es correcto esa, tampoco no es una caída del puente total, pero efectivamente ha fallado. Yo creo que acá no es un tema de palabras, sino un tema de resultados, ¿no? Porque el tema de resultados es que en ningún momento ese puente debió, digamos, desplomarse o ceder de forma tal que no se puede utilizar. ¿Por qué cayó este puente? ¿Por qué se desplomó este puente? Mire, el diseño de este puente es que es un puente atirantado, está sostenido por cables. ¿Es un tipo de puente? Es un tipo de puente. Es una forma de hacer puentes. Es una forma de enseñarse el puente. Hay una gran columna que recibe y soporta todos los cables que los tienen a la plataforma y a la puente. Entonces no se necesita poner columnas en toda la luz. No se necesita, exactamente, porque la tensión la están cargando los cables. Y entonces, si se produce el desmoronamiento de esa cimentación, el puente debió mantenerse exactamente al mismo nivel. No debió haber cedido. Ahora, también es correcto que el agua ha erosionado las bases, efectivamente ha erosionado las bases, incluso por debajo de la cimentación, y ha hecho que se desplome el bloque de la cimentación. A nuestro entender, naturalmente, tampoco no se justificaba, por más que había ese diseño de puentes, tampoco no era lógico que tenga una cimentación de muy poca profundidad. Eso es lo que desnudó. O sea, el caos del río, cuando ha ido erosionando y generando un deslizamiento en un proceso que no ha demorado una hora, sino que ha ido de a pocos, lo que ha desnudado es que la base que soporta el otro extremo del puente, de donde jalan los tirantes para la columna central que sostiene efectivamente el mayor peso, no era nada. Era muy pequeño. O sea, se ha confiado excesivamente en la columna central que sostiene la... Pero eso no creo que esté bien, ¿no? Eso hace pensar realmente cómo estará diseñada la columna central y con qué cimentación. Por cierto, no tengo ninguna duda de que será o es más profunda. Pero tendría que estudiar... Habría que estudiar todo el proyecto y cómo está estructurado, porque, como digo, no hubo el suficiente control en verificar la tensión de los cables, porque podría haberse demorado, no hay ningún problema, pero las plataformas se mantienen al mismo nivel. Porque efectivamente es una plataforma, pero que también da seguridad a la población, porque las personas cómo se van a sentar al borde para subir al puente. Pero ahora también podría ese puente haber sido un poco más largo, debería por qué haber sido tan ajustado, ¿no? Bueno, eso se hace, ¿por qué? Porque se quiere ahorrar. La idea para hacer ese tipo de cosas es que se quiere gastar menos, o hay un exceso de confianza, porque digo, si hago puentes y hago sobre dos riberas de un río tan fuerte, del que ya conozco, porque esto no está, es verdad que lo que está pasando probablemente sea inédito, pero que golpea, pero que erosiona, pero que la zona es deleznable, y que por supuesto los comportamientos de hueco chico, hueco mediano y hueco grande, igual va a ir erosionando, con mayor o con menor velocidad, mi lógica es tirarme más hacia allá, dejar más espacio entre el río y la ribera, y por supuesto de repente no hacer una cosa así, sino de repente tipo Z, que me ponga mayor fortaleza hacia él, ¿no? Efectivamente, tranquilamente ese tipo de diseño permitía que pudieran haberse hecho con luces mayores. Y ahora, ¿por qué ese diseño de puente realmente? Porque es una evolución en el diseño e ingeniería de los puentes. Yo, en los últimos años, había una tendencia a hacer este tipo de puentes, un poco porque se le está introduciendo un diseño paisajístico para hacerlo distinto del clásico. ¿No sólo es esto? Es un factor, o sea, es un estilo que es aplicable en este caso cuando las condiciones son muy ajustadas. Recordemos que ahí está de por medio del río, está la autopista, hay una serie de condiciones, no hay mucho espacio para hacer otro tipo de puente, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, es adecuado. Ahora, señor Díez, ¿me permite escucharle a señor Mario Casareto, que es el gerente de Defensa Civil de la Municipalidad, que puede dar un poco su versión de lo que está señalando la Municipalidad? Con mucho gusto. Señor Casareto, ¿cómo es usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Isitosa. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. La una de la tarde con cuarenta y seis minutos. ¿Usted cuando le ha escuchado al gerente de MAPE decir que no cayó, sino que se desplomó, ¿le entendió? No, 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 no lo he escuchado, pero lo he leído en una red social que la que me ha pasado. Ya, y le entendió usted bien cuando dice no, no se cayó, se desplomó, ¿le ha entendido la diferencia? No sé si semántica o ingenieril, para decirlo de alguna manera. Mire, yo lo que usted dice es que por más de treinta puentes que se han caído, veo por ejemplo un puente ahora en un WhatsApp que va a pasar el puente del TUM, ahí en Carapumbo, que lo veo totalmente destrozado. Me parece que por ahí va la explicación, ¿no? Como que este se desplomó, pero no se destrozó. Me imagino, quiero pensar que esa quería ser la intención del ingeniero, yo estoy escuchando a la persona que está editando, parece que sus explicaciones que están dando técnicas son pues de un profesional que conoce la materia de puentes. Sí, claro, es el arquitecto Arturo Yef, que además es de Carlos Alcovejo de Arquitectos. Desde Lima, desde la municipalidad, yo escuché al alcalde decir otra frase que también por supuesto hay que revisarla bastante bien, ¿no? cuando él dice la naturaleza ganó a la ingeniería. Pero más allá de eso, la explicación real, ¿qué es lo que ha ocurrido según ustedes para, bueno, no sé si explicar o justificar la caída del puente del señor Casareto? Bueno, yo tengo un ministerio más operativo en el sistema de artículos, no pasé por la parte técnica, pero sí por lo que vengo viendo desde hace dos meses y participando directamente en el tema de esta caída de puentes consecutivas, veo que el río, en este caso el río Rimas, no solamente lo veo, lo siento cuando estamos sobre algún puente, por decirle el puente turquillo, y eso no me deja mentir ningún reportero que está con nosotros ahí, el puente quiebra con el golpear de la trompa en la parte baja del río. Yo me imagino, a mi modesta entender, que esto va socavando los cimientos, no solamente del puente que están hablando ahorita de la solidaridad, sino del puente de Los Ángeles, que es un puente de estructuras totalmente estables, antiguas, muy, muy, muy seguras, ¿no? Sin embargo, han tenido así de los problemas que tienen en este momento. El puente de la solidaridad no ha sido golpe a la base, no ha sido golpe a la estructura, ha sido un proceso de erosión, que lo que ha dejado claro es que en el... A ver, esta erosión... En los que están los tirantes, la base parecería que ha sido excesivamente pequeña, no ha estado muy prendida, no ha sido muy inofúbica. Todos lo hemos visto, cómo ha sido la caída, no hay necesidad de describirlo como se está describiendo, hemos visto que cubre abajo de la base, ahí de los jernandos que tocabando la parte que estaba prácticamente colapsado, el puente que estaba, yo calculo, dos metros o metro y medio hasta arriba de los cimientos del puente que se cayó. En otras palabras, yo quiero manifestarle a usted las situaciones que atraviesan estos momentos en cuanto a puentes, si se trata del tema del día de hoy, yo creo que tenemos que hacer un análisis de qué cosa significa manejar una situación de desastres naturales, porque yo solamente quiero poner un ejemplo, vuelvo a decirle a mi momento de entender, porque no soy profesional en la materia, destaco las palabras del desastres de arquitecto, pero yo veo de bastante fuente desde que nací, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, muy a pesar de estar mucho más adelantado que nosotros, pero nadie puede con la fuerza de los naturales. Eso creo que es mi opinión personal, y se la transmito de acuerdo, como vea día a día como el río va azucabando, ahí hay un poste de alta tensión y un temático de lóvalo de Xicamata, prácticamente la salida de Carapumbo, y sigue avanzando con todo lo que tenga cimientos erosionados y engañando. Entonces, esa es mi opinión, y creo que es mi opinión, correcto, gracias señor Casareto. Gracias por la opinión. Sí, por supuesto. Señor Manuel Rosario, yo creo que es interesante este debate para la evaluación de la situación de los puentes, porque principalmente todos los puentes de nuestro país tienen una ausencia de mantenimiento, ¿no? Claro, o sea, yo no puedo partir como arquitecto, y usted lo debe saber, ni puedo partir como ingeniero de la premisa de que no pongo en la naturaleza, porque si parto de esa premisa, ya no hago nada. O sea, si la idea de la ingeniería es precisamente ganarle a la naturaleza, si la idea de hacer ingeniería, tecnología adecuada para hacer puentes, otras cosas, carreteras, como hacen los chinos tantas cosas que nosotros no queremos ver locos, es precisamente porque se supone que la ingeniería, la ingeniería, el ingenio, la inteligencia del ser humano puede precisamente dominar a la naturaleza. Si yo le aparto decir, no, cualquier cosa que hable la naturaleza, la naturaleza la va a determinar, eso es un determinismo que me suena, pero es resignación, que mejor me quedo parado. Pero de ningún modo esa expresión justifica deficiencias. Por supuesto. Las deficiencias no se pueden... De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Ok. Pero bueno, en todo caso, que se abra el debate, puentes, cómo se han hecho, cómo se han trabajado, cuánto ha costado y, por supuesto, a futuro, qué es lo que hay que ver. O sea, hay que... Justamente sobre eso quiero hacer una reflexión muy rápida. Por favor. Cuando se hace el diseño de los puentes, se tiene que estudiar cuál es el caudal de diseño. Porque obviamente se tiene que establecer el caudal... El caudal del río. El caudal del río. Y que tiene que ver con la historia, ¿verdad? Porque no puedo agarrar una media de los últimos seis meses o de los últimos dos años porque la verdad es que esto tiene... Te tengo que agarrar una media, qué sé yo, en 25, 30, 40, para saber cuál es el comportamiento rima. Pero ni siquiera, ni siquiera es el tema del promedio porque es ahí donde vienen los errores. Porque no se debe partir del promedio. Sino de lo más caudal máximo. Del pirueto. Gracias por la corrección. Ese es el criterio del diseño. O sea, poner cuál es la máxima... Exactamente. Y es a partir de ahí que hay que trabajar. A partir de ahí hay que trabajar. Incluso a partir de ahí darse las tolerancias. Que va a ser generosas. Pero por esa razón es que se puede explicar que en otros países cuando se hace el diseño de puentes se hacen puentes elevados. Correcto. De mayor longitud. Con la longitud generosa. Que no significa que digamos hay un desperdicio de diseño o una mala concepción. Sino que corresponde a las situaciones extremas. Cuando el presidente de la República dice que canalizar los ríos está en una alternativa inteligente desde el punto de vista de la ingeniería o de la arquitectura. ¿Hay que hacer eso? Sí, mire. En los diferentes planes de mitigación de riesgos o planes de gestión de riesgos contra desastres efectivamente algunas vías se utilizan en la forma de vía canal de forma tal de garantizar la evacuación de las aguas. Ya. Y entonces quiere decir que la canalización es importante pero no significa que la canalización tiene que acostarse en el río. Exacto. Y es lo que hemos venido haciendo. Exactamente. El otro día yo le he escuchado a una señora por ejemplo de la zona de San Martín de Pura es decir zona cercana en conexión con Maja de Lima Norte de la zona de Callao es decir yo tengo 56 años viviendo aquí una señora que probablemente tendría secundaria completa pero decía el problema son los que han construido la ciudad porque antes este río llegaba hasta la avenida Perú todo lo que han hecho es acortarle 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 y creer que porque pasa 10 años y no crece a Lima como crecía antes ya le hemos ganado al río no le ganamos el río y luego se viene con toda la furia como se viene ahora y esa es la historia de muchos ríos la mayoría de los ríos especialmente aquellos que cruzan la ciudad porque es la misma población la que casi responsablemente va a salir poliando y la politiquería barata que no quiere enfrentar a la gente que está en un hedor le empieza por supuesto a titular a dar agua a dar luz si nosotros hacemos una comparación entre una aerofotografía pasada antes de la formación de organizaciones con una fotografía nueva probablemente podamos leer en el territorio una mancha que marca como si hay como han sido los cauces originales y si hacemos una comparación vamos a ver que en realidad el poblador ha sido atrevido al reducir la sección del río le hemos faltado respeto al río le hemos vendido respeto al río una pena muy bien sí dígame para terminar lo que quisiera completar también es el rol del colegio de arquitectos y ese esfuerzo que ha mencionado de contribuir a las diferentes entidades organizaciones a favor de la reconstrucción del país correcto los arquitectos nosotros estamos preparados nos formamos en la gestión de riesgo y en eventos anteriores en situaciones de desastres el colegio ha participado a través de evaluaciones de riesgo de edificios o de sectores entonces nosotros estamos haciendo una propuesta ante una invitación de la viceministra de vivienda para sumarnos al comité de emergencia y alcanzar una brigada de voluntarios para hacer eso de forma de hacer la evaluación de las estimaciones de riesgo en diferentes predios por ejemplo colegios hospitales edificios públicos las plazas y sectores urbanos o sectores poblacionales de forma tal que esas conclusiones que se saque del análisis de cada uno de estas secciones o espacios pudieran contribuir a la actualización de los planes de desarrollo urbano porque el gran problema es que los planes de desarrollo urbano no han contenido medidas de mitigación ante estas situaciones extremas que provocan desastres cuando el hombre no ha respetado el comportamiento de la naturaleza ahí está la lección o las lecciones que hay que sacar después del desastre Arturo y el decano del colegio de arquitectos con nosotros muchas gracias muchas gracias ha sido de gran utilidad definitivamente su presencia y nos ha dado luces sobre lo que se ha hecho hasta ahora y sobre lo que se debe hacer a partir de mañana cuando esto pase y ojalá ojalá aprendamos la lección que nos deja